Uy, miren mi... Aparte de que estoy invisible, ¿cómo es que llegué hasta adentro de una casa? El hack del hombre invisible Próximamente lo subiré a YouTube, pendiente de esto Aquí se está usando un hackeo maestro, eh Solo heroicos pueden usar este hack Hey, quiero comenzar mandándole unos saludos a todos los que comentaron mis videos anteriores Recuerden que con cada comentario que dejes aquí te voy a mandar saludos en el siguiente video Ya está muerto, revívelo, ya se subió el otro, ven Muerto Si te gustan los videojuegos, este es el lugar para ti No olvides seguirme en redes sociales y en mis plataformas de streaming Principalmente en Nonolive y en Twitch Busca los links en la descripción y no olvides activar la campanita Bueno papus, les voy a hacer un pequeño intro Lo que pasó aquí es que hubo un torneo de streamers en la aplicación de Nonolive En la cual me puedes seguir, vas a tener el link aquí abajo en la descripción En donde yo hago streams todos los días a partir de las 7 de la noche Me invitaron a ser parte de este torneo de youtubers y de streamers En el cual entraron youtubers como Whatsapp, como Luz Gaming, como Curco, como StiwaTV, etc, etc, etc Miles de youtubers y streamers que son parte de esta nueva plataforma Y nos invitaron a los más destacados de todos ellos Yo tuve el placer de haber invitado a Wherever Tomorrow como mi dúo, al Gabo Estuvimos jugando los primeros dos días juntos Y el tercer día él tuvo un evento que no le permitió estar conmigo Por lo tanto, tuve que meter a alguien del público Mi tirada no siempre fue buscar a Whatsapp ni nada de eso Yo estaba jugando más a lo táctico, a lo campero tal vez, no sé cómo le digan ustedes Pero en ese momento lo que yo quería hacer era llegar a un buen top en el ranking Posicionarnos bien en el mapa y al final nada más salir, pim pam pim pam, listo, ganamos Tuvimos que irnos moviendo, en algún punto nos encontrábamos gente, matábamos, moríamos, nos tumbaban Lo de siempre, ¿no? Pero el momento aquí interesante fue cuando nos encontramos con Whatsapp La verdad es que les haría demasiado spoiler si le pusiera al título del video Me encuentro con Whatsapp y termina bien Así que vamos a ver lo que pasó en esta partida Pero me dijeron en las salas que no se puede usar carro, si se puede usar Sí, sí se puede Obviamente yo creo que no van a andar matando, ¿verdad? Ni idea Pero se puede ir en carro Sí, nos dispararon Le dispararon al carro Aquí seguramente va a haber alguien, ¿no? Sí, sí, bájate aquí yo uno Uno, dos, tres Así con las spas yo no soy bueno ¿No traes un cargador de sobra? ¿De qué? Un cargador de sobra, mira yo tengo esto para ti A ver si te sirve Sí, el astil no Un cargador No, traigo balas, puras balas Botiquín y ya Ni siquiera traigo granadas ni nada ¿No traes de hielo? No Tengo una Tengo dos Gracias Mataron a voz grave Uy Trenanza papá, trenanza papá Trenanza papá Subes del carro y nos vamos Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Ah, estaba ahí enfrente de nosotros en la casa Sí, sí, estaba campeando Pero estoy muriendo, no estoy muriendo Oh, mueve, mueve Me está muriendo No, me tomó Mátalo, 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 mátalo Me viene a rematar Buena Auxilio Hay otra, hay otra, hay otra Que me está disparando desde lejos No, corre, corre Sí, corre No, 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 no No, no, si puedo Asomate chiquita Asomate Trencia Que agua está vivo Yo te cubro Ese man va a disparar Pero como viene por eso No lo voy a agarrar Bien, bien Vente, 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 vente por la derecha ¿Ya lo remataste? No, a ese no No debes usar nada de la MT-40 Digo, la P no, la... Spaz Ok En la MT-40 Uy, ahí está al lado de mí En la casa, en la casa Espera, 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 espera Hay uno aquí en la casa Ese es el momento de todo streamer Matas al streamer mayor, matas al alfa O te mata Y sigues siendo un streamer cualquiera Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp Mira... Uh, asómate, papi, asómate O te mata Matas al streamer Whatsapp es el que está ahí Pero nosotros hay que... Hay que... Tomar de una piece Me tocó lo que quería Hay que tomarles una Whatsapp y lo... ¿Por qué el 3 se cae aquí? Está matándolo este streamer Ufa Ufa Qué ganas tengo de matar Whatsapp Ahí va uno atrás de ti, a la izquierda No sé cómo lo logramos... Uh, qué buena... Qué buenísimo... Ufa Chavales, en ese momento no sabía ni qué hacer Estaba más nervioso que nada Las manos me estaban sudando Y la verdad es que nos estábamos moviendo bien Tratamos de seguir haciéndolo Y pasó esto Acuérdate que viene gente por atrás, eh Sí, sí, sí Y si sobrevivieron uno de esos es el que trae la... El lanzapapas Ah, parecido que se las gastó, no creo Claro, no Como quieran no te pongas en la puerta Ok Tenemos que bajar aquí, va a quedar la zona en esta parte Ok A ver ¿Viste? Mmm, sigue el Héctor, eh El team de Chuma Sí Fíjate si no salió nadie ¿Dónde? Fíjate si no salió nadie acá atrás de nosotros No, no, no Ok, ok Vente para acá Vamos a arrollarlo por izquierda, sí Tengo que ver si este WhatsApp no haría cosas buenas Mmm... Se cae, sí Me voy a dar la 940 de WhatsApp Mmm, sí, yo necesito un poquito de... Ya no trae nada ¿Quieres botiquines o ya traes? Tengo 3 Bajo, bajo Pa' tu casa Ok No, 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 no Nooo No, 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 no No me reventan Unos me agarraron bajando, GG Nooo Nooo Buena de semana Era el Natsu Mati a 3 ¿Natsu y quién soy quién? Ni siquiera son streamers Sí, Sánchez Ey, qué tal, eh No se lo esperaban Y al final terminamos en un hermoso cuarto lugar en el ranking global Espero que el video les haya gustado, papus También recuerden, hago streams todos los días ahí en Nonolive a partir de las 7 pm Y estoy en el camino a el heroico Ya estamos en diamante, vamos para allá Necesito gente pro que me ayude a llegar Nos vemos, hasta la próxima Bye ¿Quién? ¿Dónde está? Ahí va, para abajo Ahí va, para abajo Buena Otro mano ¿Quién? GG, Kinga no?